Quisiera reír Quisiera llorar con los que lloran Quisiera que la lluvia acariciara Nuestras ilusiones, esa es realidad Quisiera sentir la mirada del niño Y que la sonrisa iluminara el mundo Quisiera ser viejo Peter Pan Y repartir amor en el tiempo Quiero volar sobre las montañas Sentir el viento en mi rostro Quiero cantar al mundo Que el sol brille para todo Quiero volar sobre las montañas Sentir el viento en mi rostro Quiero cantar al mundo Y que el sol brille para todo Busco la llave de los sueños eternos Para intentar llevar ilusión Busco cantar canciones alegres Para que sean escuchadas en paz Quiero volar sobre las montañas Sentir el viento en mi rostro Quiero cantar al mundo Y que el sol brille para todo Oh, 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 oh Quiero volar sobre las montañas Sentir el viento en mi rostro Quiero cantar al mundo y que el sol es para todo Gracias por ver el video